Hola quienes estamos una vez en este video Ahora que desde la Juan Pablo II vamos a incorporarnos a la 49 avenida Sur La fecha que hicimos en este video es el día domingo 19 de febrero del año 2023 Y vean el tráfico a pesar que el día domingo hay bastantes carros en la calle Y aquí están con los trabajos de drenaje Ya como saben el invierno aquí estas calles se inundan Pero ahora le están poniendo una tubería de macrocórum Y así El Salvador está cambiando Esta es su tubería, están los drenajes subterráneos Y esta aquí que por años fue un dolor de cabeza para los automovilistas Ya que aquí siempre se sacaba el agua, se hacía una fosa justamente acá Lo vean ahora, voy a pasear distinto, vamos a ver Ya el invierno inicia en el mes de mayo Y este es el estadio Jorge el Mágico González Vean de fuera como se ve Ya que como saben el estadio está siendo intervenido Gracias a Líndez a un préstamo que han hecho Para rehabilitar los espacios públicos Ya que se vienen los juegos de centroamericanos y del Caribe Vean como está de destrozada Dele, dele, dele Vean como está el... Como están los trabajos Este estadio lleva bastante avance Vean, ahora están demoliendo lo que es la parte de acá Hasta día domingo trabaja Lo que sí que deben de meterle más las pilas Porque ya falta poco tiempo Ya que para el mes de junio son los juegos Y el estadio aún no está finalizado como pueden ver Y para los que preguntan el parqueo que tendrá el estadio Bueno, el parqueo será este Este será el parqueo del estadio Este estadio lo van a acondicionar El parqueo Va a haber una pasarela para personas Que vengan de... Que vengan a dar sus vehículos acá Va a haber una pasarela que va a conectar con el estadio Y vean, vamos a tener un bonito estadio Próximamente Actualmente Los equipos de la Alianza Marte No tienen un estadio fijo Bueno, todos los equipos de la Primera División No tienen un estadio fijo Un estadio propio Pero este... Pero este... Esta era la segunda sede del club deportivo de Alianza Pero... Porque como está en el estadio Cucatlan Tiene el... Tiene más lo que es la grama Y se viene concierto ya Para el próximo mes Van a seguir arruinando más la grama Voy mejorando que este video Si te gusta este video Pues regálame este me gusta Y si es la primera vez que estás acá Te pido que te suscribas Con eso me estás ayudando muchísimo Con tu inscripción Y también si nos quieres apoyar económicamente Te pedimos que no aumentas la publicidad Ya que eso nos ayuda a generar ingresos Y así recibe un estado de YouTube Vean esta calle A las veces que estamos grabando este video La han hecho nueva Hace poco pasé por aquí Todavía estaba llena de baches Pero vean Actualmente el gobierno Gracias al MOT Y las obras públicas Están... Y a las DON Están rehabilitando las calles De todo El Salvador Las están haciendo Todas las están subiendo Su capa fástica nueva Van avanzando poco a poco Muchas calles que en el año Por año fueron Fueron abandonadas Ahora como pueden ver Están siendo rehabilitadas Siendo nuevas Así llegamos al Boulevard Venezuela Justamente donde está Justamente donde está La parada de Perdón La terminal de Occidente Así El Salvador Está mejorando En mi opinión Sería bueno una pintadita A estos bulevares A estos pasos de niveles Ya que se miren Muy arruinados Por falta de pintura Vean Este es el Boulevard Venezuela Casi a la altura De la terminal de Occidente Y aquí en la Colonia Luz Justamente acabe Vamos a ver si un día Esto vamos a hacer Ya que Hoy está calmado Andar en las colonias Vamos a que un día Los animamos Si entramos A otras colonias De San Salvador Mejor dicho A otra comunidad Así como lo hicimos En la comunidad Iberia Que nos fuimos ahí Con el amigo Francisco Del canal O del canal De YouTube Observaciones Allí anduvimos Nos metimos a observar Ahí es esa comunidad Que por años Fue una comunidad Muy peligrosa Al pesar de que Está todo tranquilo Así Pero siempre se siente Este temor Siempre se siente El temor De 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 Algunos días Veamos Esto de las pandillas Que Cuando temorizaban A las personas Vean Toda la calle Están Renovando Su capa Alcuántica Ya llegaron Al hermano Bienvenido a casa Voy a pausar Y seguir en otra calle Ya llegando Al monumento Hermano Bienvenido a casa Entre la intersección De la 49 avenida Sur Boulevard De los Crossers Y calle Montserrat Nuevamente te recuerdo De la primera vez Que estás acá Que te suscribas Nuestro canal Que los apoyen Muchísimos Con su suscripción De la primera vez Que te suscribas Que te suscribas Que te suscribas Que te suscribas y estos son los túneles que el túnel que viene de la calle monserrat y conecta con el de los próceres es el boulevard de los próceres un boulevard con mucho mucho crecimiento económico ya que es una zona donde hay donde se desarrolla la actividad económica y bastantes empresas y aquí hermano bienvenido a casa bueno espero que te guste nuevamente te recuerdo si te gusta el vídeo pues regálame este me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales aquí ahora llevándoles cómo se encuentran este importante y bonito boulevard de los próceres vídeo que hemos iniciado desde la 49 y lo hemos recorrido en un 90% toda esta calle bueno la meta para este mes para este año queremos llegar a 40 mil suscriptores vamos a ver si se nota nos faltan casi bueno a la fecha que suba este vídeo ya me van a faltar van a faltar 12 mil esperando a que recibir su apoyo para que así más personas conozcan de nuestro contenido y vean como el salvador está cambiando este vídeo recuerden que nosotros subimos vídeos subimos vídeos de avances esta va a ser la miniatura de este vídeo vean este es el hermano bienvenido a casa ubicado entre la 49 avenida sur boulevard de los próceres y calle monserrat así se encuentra vean qué bonito se ve desde acá algún día vamos a venir en la tarde grabarles el fuerte tráfico que se hace acá ya que esta calle es una calle muy complicada con respecto al tráfico y aquí el otro lado vean acá como se ve de acá este es el lado donde se encuentra el monumental estadio Puscatrán vean este es el lugar de tráfico vean la moto a pesar que no están en y eso que es día domingo vean ahí hay carga vehicular vamos a seguir avanzando mostrándoles aquí vamos a finalizar este vídeo esperando que sea de su agrado que bueno que si les gusta pues me regalen este me gusta que compartan los vídeos en sus redes sociales ahorita lastimosamente no podemos caer nuestro dron porque está haciendo mucho viento y no queremos perderlo bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó pues no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales estamos conociendo al salvador 503 ahora llevándoles cómo se encuentra el dulevar de los próceres 49 avenida sur para que vean como nuestro querido el salvador está mejorando vean estas aquí está una residencial allá al fondo se logra ver el estadio Puscatrán que actualmente que están en polémica por la grama que está en malas condiciones bueno y como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias gracias